Quédate ahí porque vengo a resolverte tu próximo desayuno o merienda sin complicaciones con estas magdalenas que no tienen azúcar añadido ni gluten y quedan increíblemente jugosas. En un bol agrega los huevos, el yogur natural, el eritritol, el polvo para hornear, la harina de almendra, las pepitas de chocolate negro y bate que bate hasta que te quede con esta textura. Reparte la mezcla en un molde de magdalenas y deja un centímetro sin rellenar. Un extra de pepitas de chocolate negro por encima, hornea 18 minutitos, desmolda cuando estén frías y aquí tienes resuelto tu próximo desayuno o merienda sin complicaciones con estas magdalenas que no tienen azúcar añadido ni gluten y quedan increíblemente jugosas.